¡Aloha! Hoy vamos a hacer una cazuela vegana, que es deliciosa. Empezamos sofriendo un poquito de ajito, esto es un básico para nosotros, y teníamos la verdura previamente preparada y cortada. Hemos utilizado cebolla, coliflor y calabacín. Añadimos la cebolla a ese sofrito que estábamos haciendo del ajo para que vaya tomando poco a poco un poquito de sabor y que se vaya haciendo transparente. Nosotros no cocinamos demasiado los ingredientes, porque nos gusta que mantenga ligeramente la textura al comernos. Como veis, llegado a este punto, es cuando añadimos el calabacín. Que también nos gusta que se note que esté ahí, no que desaparezca. Agregamos la coliflor, remeneamos bien y vamos a utilizar las setas. Nos gusta utilizar productos que sean lo más posible de temporada. Estamos en una temporada de las setas, así que utilizamos estas que teníamos a mano y como siempre son productos que teníamos que gastar. Además de que si no las hubiésemos hecho así, salteados. Vamos a añadir un poquito de mirin, ese toque asiático que a nosotros nos gusta mucho y que os dejaré además blogs que me gustan a mí o vídeos de youtubers que me gustan porque es una inspiración para nosotros. Es muy poquito lo que añadimos. Y a partir de ahí dejamos que tape y cueza. Vamos a agregar un poco de tofu ahumado. El tofu es un ingrediente que está un poco demonizado, pero os aseguro que este está muy bueno. Y vamos a añadir esta pasta que os dejaré el enlace para que podáis comprarlo porque es un poco difícil de encontrar. Es una pasta que se utiliza mucho en la zona de Asia, especialmente en la India. Y es una raíz similar al jengibre, pero está espectacular. Es muy buena y da muchísimo sabor y muchísimo aroma. Riquísima. Vamos a dejar que se vayan haciendo un poco las verduras añadiendo agua caliente que hemos calentado nosotros con la quente. En este punto lo único que hay que hacer, aparte de agregar el agua, es aprovechar para que chup, 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 saque toda su esencia. Que esta es necesaria para poder añadir luego el maravilloso pastel de arroz. Tipo, no sé si es coreano o japonés. Aquí ya patino un poco. Pero bueno, es una pasta de arroz que nosotros hemos probado en los hot pots. Y nos encanta. Ahora sí, dejamos que cueza bien. Una vez empiece a cocer y que ya veamos que está cogiendo este un poco de marcha, añadimos un chorro de salsa de soja. Esto hay que ir probando al gusto. Nosotros añadimos un chorrito y luego tuvimos que rectificar y añadir un poco más. Pero a partir de aquí ya es solamente dejar que saque todo el vapor y todo el juguito que reduzca y se quede en la cantidad de caldo que a nosotros nos guste. Espero que os guste porque está buenísimo y es vegana, así que maravilloso.